Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás ¿Por qué tienes que bailar este pasito? 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 Póngala en coma, póngala en coma, pasito, tum, tum ¡Fuerte! Póngala en coma, póngala en coma, pasito, tum ¿Para qué? Póngala a bailar, póngala a bailar Póngala a bailar el pasito, tum, tum Póngala a bailar, póngala a bailar, póngala a bailar el pasito, tum, tum Y todos, todos bailarán con el pasito de... ¡Agua bella! ¡Que me den un beso! Que me den un beso, que me den un beso Pascitos, tu 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 Que me den un beso Pascitos Que me den un beso, que me den un beso Un besito, tú, tú Y escucha tu grupo José Castillo Agua, venga Y un saludo para Wendy ¿Dónde están las palmas? No sentí nada ¿Dónde están las palmas?